¿Y qué pasó? Que no lo recibimos, dicen que pues lo crucificamos, pero yo lo he entendido de otra manera Héctor, no fuimos nosotros los humanos los que crucificamos al Hijo de Dios, fue una raza que no quería que se supiera la verdad y él venía a hablarnos la verdad, y tú me preguntaste, cuando ellos vengan y estén entre nosotros, ya han estado entre nosotros. Claro. Porque para mí, la hipótesis que tengo es que Jesús de Nazaret es uno de ellos, porque el físico que él presenta es el mismo físico que yo le he visto a los seres de la novena dimensión que me han visitado. Dolores, Linaldi está nuevamente con nosotros después de una segunda entrevista que generó mucha repercusión y el, viste, has visto Dolores cuando se escucha mucho, no sé si en la televisión mexicana se dice tanto como en la televisión argentina, pero hay una frase que utiliza mucho que es, a pedido del público, el público ha pedido tal cosa. Ok, esto es real, el público pidió que continuáramos hablando. ¿Cómo te va Dolores? Así es Héctor, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio que es muy, muy bonito. Y agradezco enormemente la invitación que me haces y pues sí, estuve leyendo por ahí los mensajes que dejaron y pues sí, yo agradezco también el detalle que tiene tu auditorio para opinar. ¿Qué sentiste y qué pudiste, quizá de lo que recuerdas, no hace falta que sea algo textual, pero de los mensajes que te han escrito, que comentaron en el video, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? ¿Qué tipo de preguntas o de teorías, hipótesis que elaboraba la audiencia te impactaron más o te resonaron más? Así es Héctor, de personas que están despertando, que se están poniendo en esta misma frecuencia de muchas personas que por ahí escribieron que se identifican con cosas que a mí me han pasado y eso es lo que me ha dado un poco de confianza para poder también externar todo esto que he vivido. No es nada fácil, Héctor. Y pues qué bueno que este ha sido el espacio o el canal para que muchas personas se atrevan a pues a dar a conocer lo que han vivido, porque estamos acá de este lado y como que no queremos hacerlo por el temor de lo que dirán las demás personas, ¿no? Porque para muchos es locura cuando no logran comprender, Héctor, qué es lo que nos ha pasado. Dentro de lo que hablábamos el otro día, los otros días, hay dos aspectos, ¿no? Me da la impresión a mí y te quiero escuchar y también a la gente que nos sigue. Uno positivo relacionado a estos seres, algunas razas de estos seres que nos visitan, que intervienen en nuestra vida cotidiana. Y un aspecto negativo, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con estos otros seres grises que vienen como a cumplir esta misión de manipularnos, explorar, experimentar con nosotros sin nuestro permiso. Y el desenlace que podríamos tener los seres humanos a propósito de algo que hablábamos contigo el otro día, de la pregunta dónde vamos con la autodestrucción que estamos viviendo, ¿no? Guerras, muertes, hasta incluso podríamos, hablando un poco de lo que acaba de pasar en Norteamérica con el paso de estos tornados, que ha dejado también destrucción, ¿no? Hay como una furia, por decirlo de alguna forma, de la naturaleza desmedida en relación a otro tipo, a otros tiempos. Y algo que tú dijiste porque lo soñaste o porque lo viste, ¿no? Estas bolas de fuego como la destrucción de nuestro planeta. Te quiero preguntar, ¿en qué instancia estamos ahora? ¿Estamos cerca de nuestra destrucción o todavía estamos a tiempo de cambiar nuestro destino como seres humanos? Yo diría que todavía estamos a tiempo, Héctor. Por eso es que se ha estado avisando muchísimo. Tenemos la oportunidad. Dice por ahí que mientras estemos vivos tenemos la oportunidad ya preocuparnos cuando ya no estemos en este plano. Porque yo creo que muchos hacían partido, que han tenido estas experiencias y que, pues, realmente, como yo lo he sentido, que a veces no estoy haciendo mi trabajo realmente como lo tengo que hacer. ¿Cuál sería? Pues, dar el mensaje, ¿no? Y ver más que nada que tú das el mensaje y que la gente no reacciona. Entonces, yo creo que estamos a tiempo en ese sentido de que todos o todas las personas a las que nos pasa esto podamos, pues, hablar la verdad, seguirlo diciendo, externarlo, no cansarnos, aunque nos llamen locos. Cuando hablábamos la primera vez hace unos meses, a principios de este año, yo no te hice esta pregunta que te voy a hacer ahora. Porque varias veces te escuché decir esa frase, aunque nos llamen locos, aunque nos llamen locos. ¿Sufriste algún tipo de discriminación por haber contado esta historia, por haber contado tus contactos con estos seres? ¿Es, digo, en la vida cotidiana o en tu ambiente, no sé, laboral, familiar? ¿Sufriste algún tipo de discriminación o de burla por contar esto? Yo creo que a todos nos ha pasado, los que hemos vivido esta situación. En lo personal, sí. Con las personas que he considerado que son de mi confianza, les platiqué en algún momento y sí, me dijeron que eso no, pues, no era dentro de lo normal, que estabas, estabas loquita, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que te hacen detenerte, porque dices, las personas que están cerca de ti, te dicen eso, ¿qué pensarán las personas que están allá afuera que no te conocen muy bien, no? Entonces, yo creo que sí, y la mayoría de las personas que lo han vivido me han de entender de lo que estoy hablando. De hecho, personas muy, muy cercanas, este, mi pareja que tenían en ese entonces, yo le platicaba y era lo que me decía, que no, no era lo correcto. Luego, sí, como que de burla me decía, ¿no? Te voy a encerrar en un manicomio. Pero yo sé, ¿no? Que, pues, no tomaba la agresión como tal, porque yo sabía lo que había vivido. ¿Llegaste a dudar de vos? ¿Llegaste a dudar de ti en algún momento? No, en ningún momento, Héctor, dudé de lo que he pasado. ¿Por qué? Porque, pues, más que nadie yo sé qué fue lo que sucedió, ¿no? Yo vi, dicen por ahí que hay que ver para creer. Entonces, yo lo vi, y por eso es que no, no dudo en ningún momento de las situaciones que me pasan, en ningún momento. Yo sé que hay algo más, hay otra dimensión y que estamos a nada, o sea, de cruzarla. Estoy aquí mismo y nada más es cuestión de que cierre mis ojos, conecte y puedo ir a esa dimensión. Así es esto, pero mucha gente no lo sabe. No estamos como que en esa frecuencia. No sabemos cómo hacerlo, pero todos tenemos la capacidad para poder vivir este tipo de experiencias. El otro día hablábamos de la figura de un creador. Voy a usar la palabra Dios, pero quítenle la relación a la Iglesia Católica. Dios como fuente creadora. Tampoco me gusta que quede limitado a la palabra Dios, porque hay una fuente creadora. Yo el otro día te planteaba cómo ubicábamos en este mapa de los fenómenos ufológicos, la figura de un creador o fuente creadora, estos seres extraterrestres o interdimensionales y nosotros. Yo te preguntaba el otro día, te voy a hacer la misma pregunta, porque eso le interesó mucho a la audiencia y también quiero escuchar hipótesis de quienes nos siguen. Hay un Dios que creó a todos, que nos creó a nosotros, a estos seres, o estos seres nos crearon a nosotros. Estos seres que nos visitan. Así es. Hay un Dios o llámese creador del universo o esa gran fuente o esa gran luz para mí. Esa es mi verdad. Sí lo hay, él nos creó y a lo que he sentido, Héctor, lo que he sentido, el bien y el mal existen, ¿sí? Y todo se desprende de esa misma fuente. No sé si logro... A ver, ¿cómo sería? Que todos fuimos creados por él, pero hubo una parte que lo cuentan en ese libro que todos conocemos y que así, así como está escrito, así fue, fueron lanzados, ¿no? ¿Por qué? Porque así tenía que ser, ¿no? Es algo que no te puedo explicar más allá porque pareciera a su vez incomprensible, ¿no? Pero ese mal salió de ese mismo lugar, de esa misma fuente. También fue creado por esa misma fuente que creó al resto, a todos, ¿no? Al bien. O sea, el mal es una rama de esa fuente creadora que la traiciona a la fuente creadora. Exacto. Así es. Entonces, ese mal está aquí con nosotros también. Bien. Y yo creo que la mayoría estamos luchando por ser buenos, pero tiene que haber esa parte para que podamos nosotros ir evolucionando. Ellos están aquí, ellos controlan el planeta donde vivimos. Y depende de cada uno de nosotros, por eso tenemos el libre albedrío, de hacer el bien o estar con el mal, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre he dicho. Debemos de hacer siempre lo correcto. No quiero decir que todo en la Tierra sea malo, ¿no? Tenemos la oportunidad de experimentar y ya de ahí, después de que experimentamos, nosotros vamos a decidir hacia dónde queremos ir, hacia el bien o hacia el mal. O sea, es una manera del mal como para purificarnos, ¿no? Como para continuar, como para que podamos pasar al siguiente nivel. Como una prueba de evolución. Exactamente. Y referente a eso, Héctor, te digo, son situaciones que muchos de los que nos ven hoy puedan identificarse aún más, ¿no? Con lo que aquí se habla. Me refiero a eso del libre albedrío, porque estamos en esta Tierra y así como nosotros están también los animales, las plantas. Pero a la humanidad lo que le hace falta entender es que todos somos uno mismo. Conformamos una misma unión. No logramos entender que si a alguien nos falta o algo de esos aspectos falta, esto se va como un efecto dominó, ¿no? A mí me preocupa cuando yo escucho que dicen, tal animal está en peligro de extinción. Entonces, la humanidad no sabe lo que se ocasiona con que perdamos uno de esos animales, porque ellos tienen una función muy importante en nuestro planeta. Y nosotros siempre hemos visto a los animales como con un rango más abajo que el de nosotros. Y no, todos somos iguales, Héctor. Inclusive, yo a veces he llegado a pensar que los animales tienen más conocimiento, más conocimiento, razonamiento, sin ofender que el ser humano. Porque ellos, si te das cuenta, los animales, ellos te dan amor, un amor incondicional. ¿Sí? Ellos no saben de odio, no saben de rencor, no saben de la maldad. En cambio, la humanidad experimentamos todo eso, Héctor. Entonces, yo siempre he llegado a pensar eso. Yo tengo muy buena relación con los animales. Yo los amo, los adoro. Aquí, a tu humilde casa, se acercan luego animales heridos. Vienen y a veces yo no me explico cómo es que ellos saben que aquí yo los puedo ayudar, ¿no? Y eso me ha sorprendido mucho. Tienen una capacidad de poder saber, identificar quién los puede ayudar y quién no. Entonces, a mí me ha sucedido con muchos animales. Ayudo a los perros callejeros. Es el tener esa conexión con ellos de que sabes que están en sufrimiento, que batallan para comer, para encontrar agua, que muchos caminan kilómetros y no tienen nada que comer. Pero muchas veces habemos humanos que estamos comiendo y tenemos un animalito de esos cerca y no le ofrecemos un taco del que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que te hacen analizar y reflexionar cómo es que estamos actuando como humanidad, Héctor. Realmente, creo que nos falta muchísimo, muchísimo. Pero no está todo perdido, como lo dijiste hace un momento. Y los animales son muy diferentes a nosotros. ¿Y sabes por qué he llegado a la conclusión? De que ellos no traen el libre albedrío. Ellos ya vienen con ese mandato de que vienen a la Tierra con un objetivo o un propósito. Que el propósito sería enseñarnos a amar, enseñarnos muchas cosas del universo. Mientras que los humanos venimos con el libre albedrío y no sabemos, muchas veces tenemos 40, 50, 60 años y no sabemos qué propósito venimos a cumplir a la Tierra. Y yo luego en los animales veo que ellos sí saben cuál es su propósito. A veces hay personas que están tristes, tienen algún problema, alguna situación, y como una mascota pueden limpiar muchísimas cosas de su alma, de su espíritu. A veces están en depresión y una mascota les ayuda a salir de ese momento negativo que están viviendo. Entonces yo siempre he pensado eso, que los animales vienen ya programados para ayudarnos a evolucionar en este planeta. Es cierto de todo lo que dices, me quedo con esto de las frecuencias, de las energías, que los animales detectan de una manera muy espontánea y se acercan a uno o no. Porque también hay gente a la que los animales se les van. O sea, sobre todo con los gatos lo veo mucho, con gatos y con perros, animales domésticos, que a veces ocurre que cuando aparece una persona que tiene una energía negativa, el animal repele eso, se le aleja. Los gatos lo manifiestan muy bien, ¿no? O todo lo contrario, viene el gatito y se te sube encima y juega, aunque no te conozca. Quiero preguntarte sobre un fenómeno que se viene dando en las últimas décadas de avistamientos cada vez, ya refiriéndome a naves extraterrestres, de avistamientos cada vez más explícitos. Además de que hoy tenemos otra tecnología que nos permite ver con mejor calidad lo que se graba. Realmente hay cada vez más avistamientos a un punto donde me da la impresión de que exponencialmente en los últimos 50 años estamos cada vez más cerca de que estos seres se hagan explícitamente visibles a nivel material, ¿no? O sea, que ingresen del todo a nuestro plano, a nuestra dimensión de la materia y se presenten así como nosotros, con materia física para interactuar. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te parece a ti esta mirada? Yo estoy convencido de eso, que vamos a ser testigos los que nosotros, los que tenemos 40, 50 años, nosotros vamos a llegar a verlo eso, ¿no? Estos seres diciendo sí, efectivamente, somos seres de otro mundo, porque es como, daría la impresión de que eso va a pasar pronto. No sé si piensas lo mismo que yo, si lo sientes también así, ¿no? Y en el caso de que me digas que sí, ¿cómo te imaginas tú y la gente que nos sigue un planeta Tierra donde interactuemos, donde convivamos ya explícitamente con estos seres de materia? Claro que sí, Héctor. Mira, para empezar, a mí me ha sucedido que yo luego platico con estos seres, a veces agarro la conexión que voy manejando, cuando estoy en un momento de más relax y calma, ¿no? Y yo les he hecho esa pregunta, ¿no? Que tú me acabas de mencionar. Y yo les digo, ¿cómo me muestran cosas si la humanidad es de las que tienen que ver para creer? Y no es lo mismo a que yo lo diga, a que ustedes hagan un trabajito extra, les digo, de que puedan manifestarse, puedan de alguna manera darse a conocer, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo va a ser esto? Entonces, me ha sucedido, Héctor, que escucho que ellos me dicen, pues, saca tu cámara y toma una foto hacia tal punto. Entonces, lo hago, tomo la foto y de momento, o sea, yo estoy viendo y no veo nada. Pero cuando ya checo mi foto, hago acercamientos y ya los logro ver. O sea, ellos sí tienen ese propósito de que un día nosotros podamos verlos interactuar y es solo con pedirlo, ¿no? Ellos tienen una misión, Héctor, que no es fácil hablar de esto. Hay un libro que rige la vida de la humanidad y ahí está todo escrito. Solo es cuestión de entenderlo, ¿no? Tú hablas de la Biblia. Exactamente. Ahí se habla que más adelante, pues, solo un remanente es el que va a salvarse. Muchas personas dicen, no, no me gusta que diga que es solo uno porque tenemos un Dios bueno y Él nos quiere salvar a todos. Es muy cierto. Tenemos un Dios bueno que Él quiere salvarnos a todos, pero estamos en el juego de la vida y la misión de cada uno de nosotros es encontrar esa luz divina, esa luz que nos ayuda a elevarnos, ¿sí? Entonces, habla de un remanente y dice que, dice, menciona ahí que un día Jesús, como le llama, va a venir en las nubes, pero yo relaciono y digo, no, no va a venir en las nubes, va a venir en las naves. Claro. Sí, así es. Entonces, hay que entenderlo tan solo, ¿no? Yo, a ese ser creador que nos han mencionado de que vino el Hijo de Dios, murió por nosotros, por nuestros pecados, y qué pasó, que no lo recibimos, dicen, que pues lo crucificamos. Pero yo lo he entendido de otra manera, Héctor. No fuimos nosotros, los humanos, los que crucificamos al Hijo de Dios. Fue una raza que no quería que se supiera la verdad y Él venía a hablarnos la verdad. Y tú me preguntaste, cuando ellos vengan y estén entre nosotros, ya han estado entre nosotros. Claro. Porque para mí, la hipótesis que tengo es que Jesús de Nazaret es uno de ellos, porque el físico que Él presenta es el mismo físico que yo le he visto a los seres de la novena dimensión que me han visitado. O sea, este físico que muchos describen que es de Él, yo se lo he visto a estos seres. Entonces, Él vino de fuera de nuestro planeta y vino a indicarnos, a guiarnos cuál era el camino. Y el camino, vuelvo a caer en lo mismo, era el amor, Héctor, el amor. O sea, eso es lo más importante, el amor. Y es lo que estos seres también siempre me han dicho, mucho hincapié en el amor, en el amor. Entonces, siempre han querido esas energías negativas, pues, bajarnos, ahora sí que lo que nosotros tenemos, bajarnos lo que es la vibración. Y cómo la bajan, metiéndonos miedo, diciéndonos que somos los que nosotros, la humanidad, fuimos los que le hicimos ese daño a Jesús de Nazaret y todo eso. Y no fuimos nosotros, no fuimos nosotros. En mi hipótesis, no fuimos nosotros. Y siempre nos han hecho culpables de esa situación, ¿no? Te digo, son cosas de las que casi no hablo, porque yo lo entiendo así, pero mucha gente que, pues, predica otras religiones. Los fanáticos no se permiten hipótesis. Por eso también lo tengo claro. Pero de todo lo que dijiste, Jesús era extraterrestre, a mí me resuena bastante también esa posibilidad. Realmente, insisto, yo no soy fanático, entonces me puedo permitir dudar de lo que creí, de lo que me enseñaron, ¿no? O sea, me permito dudar de lo que me enseñaron en la escuela, en la iglesia. Y por qué no, ¿no? Y también pienso, dentro de la línea de que estos seres estuvieron entre nosotros, los buenos, también sabemos que hay seres malvados. ¿Y quién te dice que alguno de estos hoy, o los líderes mundiales de la historia de la humanidad que hicieron daño, Hitler, no voy a nombrar a nadie de la actualidad, no eran de estos seres también, sembrando el hombro de la muerte, camuflados de humanos, ¿no? Porque también puede pasar. Sí, yo así siempre lo he entendido, Héctor. Así es como hemos estado viviendo en este planeta, ¿no? Conocemos el mal y nos imaginamos al ser ese negativo, con cuernos, con cola, con una pata de gallo, una pata de caballo, de color rojo, y realmente no es así. O sea, la humanidad está sufriendo, la humanidad hoy en día sufre, pero no es porque viene ese ser y se te presenta, no. Son de muchos aspectos en los cuales estamos inmersos, ¿no? La política, la educación, la religión, todo eso es lo que conforma a este ser que nosotros lo conocemos de otra manera. Yo así lo percibo. Es mi forma de percibirlo. Todo esto no quiere decir que así sea o que todos lo deban de creer de esta manera. Por eso te convocamos también, porque la idea de este espacio es que cada uno pueda elaborar sus hipótesis en relación a su creencia, pero sobre todo a su vivencia. Nadie, o sea, del otro lado, quien quiera abrir el debate, bienvenido, desde el respeto, los comentarios los leemos a todos. Quien quiera aportar su historia por mail, trasnocheparanormal.com, yo los voy a entrevistar, no hay ningún problema. Te hago la última pregunta y te dejo para que continúes tu noche. La última vez que hablamos hubo una terrible interferencia con unos sonidos robóticos que intervinieron en nuestra comunicación. Yo intenté analizar el audio por separado y no pude entender en qué idioma estaba, lo traté de filtrar, no pude entender, pero sí se escucha un sonido robótico. No sé si pudiste llegar a alguna conclusión de que fue eso o qué crees que pasó. Tú preguntaste acerca del bien y el mal. Sí, y pues a estos seres negativos no les agrada que podamos entender o separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es que siempre estemos pensando en que estamos haciendo las cosas bien, en que el mal es bueno, de que el mal no existe, ¿sí? Y entonces están así como que al pendiente, ¿no? De que la humanidad siga en esa misma oscuridad. Entonces, era más que nada por la relación del bien y el mal, ¿no? Yo creo que a nosotros nos corresponde hoy en día, Héctor, pues tratar de sintonizar bien con el universo, como te decía, ¿no? De que realmente la vida no es solo venir a este planeta de vacaciones, sino que es aprender y aprender bien. Y para eso debemos de comprender primero en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, qué podemos hacer a la humanidad y qué podría decirse en bien y qué en mal, ¿no? Que no venimos a este planeta a autodestruirnos, sino que venimos a evolucionar, ¿sí? Es cuestión de ponernos en frecuencia, la frecuencia del amor. Yo aquí en esta casa siempre he vivido situaciones muy raras en ese sentido, ¿no? En cuanto a estos seres. Cuando me pongo en la frecuencia del amor es cuando me ocurren las situaciones de que la gente se me acerca, gente con problemas de salud. Y de alguna manera yo entiendo, no soy yo, sino que por ponerme en esa frecuencia, yo conecto con esos seres y ellos son los que vienen, porque ellos están siempre aquí, te digo, a nada, la dimensión está aquí mismo, ¿sí? Solo es cuestión de que nosotros internamente hagamos esa conexión, ¿sí? Y por eso es que lo digo, o sea, ellos son los que hacen todo. Cuando Jesús vino acá a la tierra, él también hacía esos milagros, él no los dijo, él siempre quiso que conectáramos con eso, que nosotros también podíamos hacer cosas mucho mejores que él hacía, ¿sí? Pero la humanidad ha venido olvidando esto, Héctor. Lo ha olvidado totalmente. Entonces yo creo que es momento de que nos pongamos en esa misma frecuencia, en la frecuencia del amor. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si al vecino o algún familiar está enfermo, que se le olvida que tiene ese poder para poder sanarse, valgase la redundancia, ese poder sacarlo de ese interior para hacerlo. Sí, muchas veces se nos olvida. ¿Y qué pasa? Que podemos nosotros, como personas que les rodeamos, recordarles más que nada que pueden obtener esa sanidad, ¿sí? Porque todo está dentro de ti, dentro de mí, dentro de uno mismo. Y es solo cuestión de conectar. Un gusto hablar contigo, como siempre. Te envío un gran abrazo. Gracias, Dolores, por estar nuevamente con nosotros. Y nos vemos la próxima, ¿eh? Muy bien, Héctor. Yo te agradezco muchísimo. Gracias por el espacio. Y un saludo, un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Gracias, de verdad, de corazón. Muy agradecida contigo, con Dios, con todos ustedes. Que tengan un bonito día también y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Dolores. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.